Ando buscando un paplero, oiga carrao que llene los requisitos Que cante como yo canto, como yo canto en todo el yalo infinito Ya que en toda Venezuela, ya que en toda Venezuela soy el toro que más pito Canta un toro reconocido, canta un toro reconocido desde que estaba chiquito Yo sí soy reconocido, porque nunca niego al vicio Te sigo José Romero, Roberto Pollo, Canaria y Marcelo Quinto Si no jodeme mis tazañas, si no jodeme mis tazañas, pregúntale a Joteíto El por qué me bautizaron, el por qué me bautizaron, el carrao de pajarito De eso yo no doy razón, porque no fue a tu bautito Yo sé que usted es el carrao, eso sí lo justifico Pero yo soy la guarura, pero yo soy la guarura Que a usted le revienta el pico Y ya me da la impresión, y ya me da la impresión Que lo tengo casi listo Yo creo que usted es más difícil, que mata un burro a pajisco Agarre un poquito de aire, que todo y le notifico No deje apagar el fogón, no deje apagar el fogón Porque yo no soy ratito Porque mi bebé te garganta, porque mi bebé te garganta Ahora es que me quedan gritos Maestro arpista no se duerma Hazme duro el requinto Porque el carrao está huyendo Correrlo es mi compromiso Soy como la motobomba, soy como la motobomba Que a cualquier pozo yo achisco Cante que es lo que yo quiero, cante que es lo que yo quiero Que su triunfo se lo quito Este hombre está me nervioso Ya les va a ver que una mujer sin permiso Mire que entran que bien largo Cuidado que se cae en el brinco La trayectoria que tengo, la trayectoria que tengo La conoce el más chiquito Más allá de la frontera, más allá de la frontera ¿Dónde está mi nombre escrito? A tantas partes he caído Oiga carrao y su nombre no está escrito No hable tanta para valla Hay para valla que usted no necesito Los premios que me he ganado Los premios que me he ganado Yo los tengo completitos Me he ganado 24 Me he ganado 24 Y este es el de 25 Que se cruce el ramón blanco Y yo soy el favorito Quiere tener un palentón Y no llegaría oscurito Va a cantar con el carrao Va a cantar con el carrao Y si te es un sacrificio Porque yo me comparo Porque yo no me comparo Con la gente sin oficio Que será lo que se piensa El carrao de palmarito Que andaba buscando pleito Y que hablándome de grito De que soy bien peligroso De que soy bien peligroso Que raro que no le han dicho Yo peleé con el silbón Yo peleé con el silbón Y le gané en Juanarito Serán mi voz de marina El único que usted ha visto Porque allá por Portuguesa No te conocen ni amigos Hace rato el ramón blanco Hace rato el ramón blanco Usted tenía este capricho Miren cómo va corriendo Miren cómo va corriendo Parece un tito acuajito Miren cómo va corriendo 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 Miren cómo va corriendo